Tuve la fortuna de compartir, de partir y aprender mucho en su visita por Colombia de Juan Antonio Durante. Hace pocos días falleció a sus 82 años. Fue otro invitado de Impacto en este 2011, en memoria a Juan Antonio Durante. Impacto con Sergio García. Juan Antonio Durante, un conferencista espírita internacional que ha visitado más de 400 ciudades en el mundo, esta noche nos regala una charla espiritual y de impacto. Juan Antonio Durante fue medium, orador, conferencista, traductor y escritor espírita. Nació en la Argentina, fundó diversas instituciones espíritas por el mundo. Fue profesor del Instituto de Enseñanza Espírita y vicepresidente de la Conferencia Espírita Argentina. En vida duró más de 50 años en la divulgación plena del espiritismo y como orador vinculado al área espírita de Allan Kardec. Hoy recordamos nuestra entrevista de Impacto, en memoria a Juan Antonio Durante. Muchas gracias, son ustedes muy amables desde el punto de vista que con un sentimiento fraterno he sido recibido. Para mí Colombia, y esto no estoy queriendo comprar ni vender nada, es un país que amo, aprendí a amarlo. Y dentro de breves días se cumplirán 40 años de mi primera visita a este querido país, el país de las orquillas y de las esmeraldas. Recientemente estamos viviendo tragedias naturales, el Japón, el tsunami. Desde su punto de vista espírita, ¿por qué se permiten tantas muertes, gente tan inocente, no importando la edad, tragedias por doquier, Juan Antonio? Porque la naturaleza sabia, dentro de los postulados del espiritismo, está la ley de destrucción. Se destruye para reflorecer el valor de las cosas. Fíjese usted, nos asombra, es que no tenemos muy buena memoria por lo visto, nos asombra la gente que ha muerto en los tsunamis de Indonesia y de Japón. Y los que arrojaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que murieron más de 400.000 almas, eso también no es un cuestionamiento para nosotros, porque la naturaleza no podemos cuestionarla, pero sí podemos cuestionar a los políticos que cometieron tamaño crimen, o los adeptos a Hitler que mataron millones y millones de almas. Entonces, deberíamos meditar un poco más y bucear en las páginas de la historia la razón que puede haber de todo eso. He aprendido con ustedes que cuando alguien muere en forma prematura, quizá estén pagando pecados de vidas anteriores. En este caso con Japón, ¿qué ha podido pasar? Bueno, la ley divina, la ley de causa y efecto, está educándonos a todos, no solamente a Japón, nosotros como espíritus, porque la tierra es un hospital de almas enfermas y es un gran educandario para las almas ignorantes. Entonces, Japón tiene una virtud que es un país perfeccionista, pero muy orgulloso. Si supo o consiguió superarse después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se supone que se levantará después de este desastre. Pero hay una cosa que yo tengo una convicción que nadie me puede quitar, muere el que tiene que morir. Nos asombra porque es una muerte en masa, pero la gente se muere todos los días. Si nosotros sumamos la cantidad de personas que se mueren en el mundo, veremos que son más los que se mueren, pero también son muchos los que regresan a la tierra. Hablemos de un gran hombre muy amigo de Colombia, Divaldo Pereira Franco. Estoy hablando con Juan Antonio Durante, que es el traductor oficial de Divaldo. No, perdóneme que le corrija, no soy el traductor oficial, porque hoy fui el primero en traducir los libros de Divaldo. ¿Pero cuántos libros? 40, 39 libros ya. Ya, eso es el oficial, no le quita nadie ese título, Juan Antonio. No, 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 no estoy de acuerdo, porque los otros compañeros que han traducido después tienen el mismo derecho de sentirse oficializados por esa causa. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo esa amistad ha sido tan eterna? Eterna. Son más de 50 años que somos amigos. Nosotros nos estuvimos juntos, nos encontramos en el corazón de Brasil en el año 1958, el 12 de julio. Éramos tan jovencitos los dos, ¿no? Y había una extraña sintonía entre nosotros. Después del tiempo nos explicó, a través de Juan Adián y su espíritu guía, que nosotros ya habíamos estado juntos esta la tercera vez. Ok. Al cumplimiento y al servicio del Cristo de Dios. Bienvenido a Colombia y ore por nosotros, Juan Antonio. Lo haré con mucho gusto, porque usted me ha permitido sentirme muy bien y expresar mis sentimientos. Es cierto. . 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 Gracias por ver el video.